Sebastián Caicedo ya tendría nuevo amor y estas serían las pruebas. Te voy a confesar a la esla cachonesa, como dicen ustedes. Muy amarga ella. No puede existir una mujer así. Muy especial, que va más allá de la parte exterior. El pasado mes de julio, esta pareja de famosos simplemente nos estuvo sorprendiendo al anunciar su ruptura luego de 13 años de relación y dos años de matrimonio. Y es que justamente la pareja conformada por Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos era una de las parejas consideradas incluso como la más sólida del mundo del espectáculo. Razón por la que evidentemente su ruptura ha generado tanto ruido en el mundo del espectáculo. Pues muchas personas aún no se creen que una pareja que se veía tan unida simplemente de la noche a la mañana terminara su relación. Y evidentemente desde ese momento, los ojos del mundo entero se han mantenido sobre estos famosos. Sin embargo, no se sabe incluso si hasta el momento ellos ya han hecho formal el tema de su divorcio. Pero lo que sí se sabe hasta el momento era que Sebastián Caicedo se había mostrado notablemente afectado por la situación de su ruptura con Carmen Villalobos. Aunque ahora una nueva situación en esta historia ha cambiado por completo el panorama. Pues justamente el famoso actor colombiano estuvo generando nuevos rumores de que ya tendría una nueva dueña de su corazón. Que justamente lo mantiene con una nueva ilusión. Y posiblemente no te vas a creer de qué mujer se trata. Pues también resulta ser una famosa colombiana que es diseñadora y también modelo. Aparentemente según los recientes reportes de los medios de comunicación colombianos, se vio entonces al actor Sebastián Caicedo muy bien acompañado durante lo que fue el superconcierto de las Ferias de las Flores de este año 2022. Y no solamente se vio notablemente acompañado, sino de alguna forma bastante cariñoso con esta nueva mujer. Incluso el actor estuvo siendo cuestionado por la revista People sobre si entonces mantenía o no una relación con esta mujer. Sin embargo, él estuvo siendo bastante escueto en su respuesta y simplemente se limitó a responder que el tiempo de Dios es perfecto y que todo ocurre a su debido tiempo. Sobre la nueva conquista de Sebastián Caicedo se conoce que se trata de Juliette Román, quien es una famosa diseñadora y modelo colombiana que aparentemente estuvo cautivando el corazón de Sebastián. De hecho, las imágenes que han estado circulando en los medios de comunicación, donde a ellos se les ve bastante cerquita y muy románticos, fueron sacadas de las redes sociales de esta modelo. Que además estuvo agregando la frase El amor es una magia. Así que con pocas palabras, es muy fácil entender. Todo indica entonces que Sebastián Caicedo finalmente ha dejado en el pasado a su ex esposa, Carmen Villalobos. Así que esperemos que la también actriz corra con la misma suerte de próximamente encontrar un nuevo dueño de su corazón. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.